Oye, tal vez sea hora de elegir un auto nuevo Oye, tal vez sea hora de elegir un auto nuevo Oye, tal vez sea hora de elegir un auto nuevo Y tal vez sea hora de elegir un auto nuevo Y tal vez sea hora de elegir un auto nuevo Hacía mucho tiempo que no veía pilotos así Hoy llegaron de orgullo a Horizon Ahora, la próxima etapa del viaje nos lleva a la bella aldea de San Martín Recuerden, los viajes de ruteros no son carreras Diviértanse y disfruten del paisaje En 100 yardas, gira a la izquierda ¡Gracias! 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 En 400 yardas, gira a la derecha Recalculando ruta En 100 yardas, gira a la derecha En 400 yardas, gira a la izquierda Gira a la izquierda ¡Gracias! 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 En 400 yardas, gira a la derecha En 400 yardas, gira a la izquierda En 400 yardas, gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda ¡Gracias! 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 M Н us� an hale UTI En 200 yardas, gira a la izquierda La derecha Gira a la izquierda Y el 0 C En 400 yardas, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Recalculando ruta. En 400 yardas, gira a la derecha. En 200 yardas, gira a la derecha. Curva a la derecha. Curva a la derecha. ¡Bien! El campeonato Retro Hot Hatch. Tú eres de los míos. ¿Te conté que mi primer auto fue un Golf MK2? No sabes cuánto lo quería. En fin, elige un evento para iniciar el campeonato. ¡Hey amigo! Si tienes ganas de hacer un cambio, puedes llamar al centro y cambiar tu auto. Y yo te anotaré en un campeonato nuevo. ¡Bien! 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 ¡Bien!